Patricio González está realmente con la diversión y no digo porque es animadora de televisión ni nada, sino porque tiene un carácter sumamente especial. Mi querida Patricio... Yo no soy amargada, ¿qué quieres que haga? Alegre playita mía, porque eres mía. Déjenme que ya mismo se salen las pestañas. Me he visto todos los días, ni me peino. Tuve que peinar, emeñeña, coger y... Y eso te cuesta, eso te cuesta. Claro, ya después te paso la planilla. La verdad es que mi mamá nunca ha trabajado. Nunca ha trabajado, no tuvo la necesidad y eso también... No tuvo la necesidad, gracias a Dios. Ni cuando envidó la primera vez. No, no. No, mi mamá se divorció la primera vez. Ah, de tu papá. Pero en esa época divorciarse, tu mamá era transgresora, ¿no? Como tú más o menos. Claro, mi mamá no. Además, yo le dije a mi mamá, ya divorciarse del papá de Vitucho. O sea, de tu hermano. Claro. Era tu papá también. Claro. ¡Guau! Eres deslenguada, Patricia. ¿Eso te ha traído problemas en la vida? Bueno. ¿O te ha dado más dinero que problemas? Porque a tu deslengua le gusta a la gente, ¿no? Sobre todo cuando estás en los shows. A la gente le gusta que yo hable mucho. Sea bueno o malo, pero hablo. Ajá. Y ya se han acostumbrado. Además, les digo cosas, pero tampoco son muchas malas palabras porque tampoco se puede ser así. Pero les doy por ahí un... Les canto en la plena. Les canto en la plena. Y mi mamá no quería que yo fuera artista. Ni mi familia tampoco. Veían que eso era... Artista era como una palabra, bueno, como un poco degenerada. Ya. Ya. Porque... ¿Y no te has degenerado nunca? Bueno, todavía no. El artista es trago, droga, cigarrillo. Sexo, rock and roll. Sexo y rock and roll. Claro. ¿A quién ha llegado tu, Ñaña? Bueno, yo no. Yo obví el rock and roll nada más. El resto todo. Un show con... Claro. El año... Porque Mirela se casó con un pariente tuyo. Claro, con un sobrino mío. Con un sobrino tuyo, claro. Entonces... Ahí se lo aceptaste, Ñaña. Claro. Es que tú tienes un sedazo complicado. No, lo que... Yo no es que soy selectiva. La gente dice eso. Ah. Dicen para... Lo digo ya para que... Pero yo no soy. Sino que yo... Me gusta estar con una gente que yo quiero, que me quiere. No soy así de irme con cualquier persona. Me peleo con alguien y yo no es que... Ay, que fíjate que... Que la amiga tuya que... Que discúlpala. No, déjala nomás como está, que estoy muy bien. ¿Y eso no te hace sufrir? El no perdonar. No, yo no sufro. ¿No sufres? No, yo no sufro. ¿Y no vas a perdonar? No, no es que no perdono, sino que tranquilamente la borro de mi película. Para mí no existió. No me duele ni nada, porque para mí... Si yo me peleo con alguien, para mí ese ser... Puede venir por allá y yo hago así, ni miro. Ni miras. Claro. Pero si quieres, quieres realmente con el corazón. Y amo como loca. Amo con alma, vida y sombrero. Las características... ¿Tres características de la gente que te gusta? Primero, que sean realmente honestos. Que no me... Que no me mientan. Genuinos. Genuinos, auténticos. Ok, ok. A mí me gusta la gente... Nada de esa gente de pose, ni esa gente... Porque tiene dos reales... No, no. Me gusta la gente así. Que tengan calidad humana. Hay que ver cómo logra que... Que quede muy bien logrado. Porque yo voy a hacer con Armando Somos novios. Oh, muy bien. Entonces... Ella quiere hacer un Somos novios distinto. Ya. Con otro tipo de instrumentación. De instrumentación y quizá otro tipo de... Tonalidad no puede ser, ¿no? No, no, no. De ritmo. De ritmo, ok. Está Antonio Carmona, que es una de las guitarras de... ¿De qué? Ese no lo conozco. No conoces tú a Antonio Carmona. No, 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 no me lo presentaste. Carlos Vives, preséntame. Ya, ya, ya. Yo te lo presento cuando quieras. Es íntima de Carlos Vives, pero íntima. Pero bueno, en todo caso, mi Pati dice... Geni figura. Hasta la sepultura. Pero la sepultura, mira, va a venir tarde, porque ellos son longevos. Gracias, Patricia, por haberme dado este espacio. Mi vida. Y permíteme cantar una canción contigo. A ver, hermana. A ver, ¿qué cantamos? Una de Carlitos Vives. Acordate, Moralito, que aquel día que no pudiste hacer parranda. ¿Qué? Te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita. Te estaba haciendo segunda, ñanita. ¡Ah! ¡Esta era tu segunda!